¿Vas ahí? Está bien, Oliva, asómate. Asómate arriba. No, mamá, desde abajo, él está arriba. Es como si estuviera ahí en la jaula. Pero si viene, no podré esconderme. Ahora viene. ¡Currillo! No necesita esconderte. ¡Ay, currillo! ¡Pumba! Ojalá beber, mamá. ¡Pumba! Pero ella también estábada por lo que Below особенно es tiempo sin el opio visto. Gozzi. Sonido de un aeropuerto. De hecho, me collapsed la cabeza. No tiene성ias o pero preocupes con clase. Sonido de un aeropuerto de las Linas. El cover es hostil entre las equipas de laье con印象. Sonido del acompañante de un aeropuerto list. ¿Cuántos grados estánfishas o cortaa basinas? Mmm... No hay basura, ¿no? No, pero yo no tengo que entrar acá. Tira, tira para allá. Vamos a meter la piri. Cierra la puerta, Miguel. Ya estoy yo, amigo. ¡Ay, la luna! 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 ¿Cómo es la luna? ¡Lunita! ¡Lunita, lunita! ¡Eh! ¡Eh! Esta es la aba. Ya, ya la conmigo. Es que para qué le enseñas. ¡Uy, luna! ¿Qué haces? ¡Cómetelo, luna! ¡Cómetelo! Bueno, yo me voy. Ahora vendré. ¿Va a buscar la paloma? Cuidado con el pumba. No, ven un rato a su caja ahí y nos quedaremos allí un rato. Cuidado con el pumba, tiki, mi madre, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Tenga cuidado, él. Con el bicho, tiki, tiki. ¡Luna, cómetelo! No, uno se pone alerta cuando el rato... ¿Quién hay? ¡Ahora, muestra! ¡Ahora! Muy bien. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Adeu! Salta. Salta. ¡Volta! 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 ¡Ahora! Miguel, se te ve el canalillo trasero. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto es que te diste! ¡Ay, la luna! ¡Tiene bolsa! ¡Volta! 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 ¡Comete la luna! ¡Vuérdela aquí! ¡Correcito, déjalo! Un bicho... ¡No le dejo! Gracias. La cadena. ¡Ay, pobre currillo! ¿Y la cadena como sale? La cadena. La cadena. ¿Cambio el culo? Mírale, el hombre tenía... ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo está la tabla? ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Gurrillo! ¿Qué te ha pasado? ¡Corre con el pumba! ¡Corre con el pumba! ¡Corre con el pumba! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡La abrió! ¡La abrió! ¡La abrió! ¡La abrió! ¡Ay, Currillo! ¡Que hacen lo que quieren contigo! ¡Ahora al revés! ¡Venga, Cumba! ¡Chúbete en la salida! ¡Ya, por rebujas! ¡Cumba, eh! ¡Cumbiste los picos! ¡Eh, eh! Venga, vamos! Venga, vamos. ¡Venga, vamos! No, 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 no.